El conductor en supuesto estado de ebriedad habría asegurado ser policía en el momento de ser capturado. Estaba como una persecución que venían los policías tras de esa movilidad, cuando bajó el señor estaba ebrio. Al parecer no todos cumplieron con la ley de recorcijo espiritual, ya que la tarde de este viernes vecinos del barrio Cielito Lindo agarraron al conductor de un vehículo en aparente estado de ebriedad, quien tras chocar un inmueble intentó darse la fuga terminando encunetado. Ha chocado, se ha metido en una casa y casi atropelló a una niña. Ambos vecinos de la zona coincidieron que el autor del incidente sería un policía, por lo que esperan que sea sancionado como cualquier civil. Es un policía y estaba bien mareado. Ahí una de las policías dijo que era policía, que no lo graben, porque el que estaba ahí era un policía. Estaba en estado de ebriedad. Sí, estaba en estado de ebriedad. La gente puede ver que si es policía que también lo juzguen como cualquier persona, porque no es justo. Que por ahí alguien hubiera pasado, uno de los niños lo iba a atropellar. Que sea juzgado, yo digo. Que no lo escondan más que todo.